La parábola más profunda en la historia, es una parábola taoísta. Se dice que cuando Lao Tse estaba caminando con su discípulo, vio una calavera con 200 años de antigüedad. Cogió una vara y señaló hacia la calavera, y dirigiéndose a su discípulo, dijo. Solo ella y yo sabemos que tú nunca has nacido y nunca morirás. ¿Crees que es ella la desgraciada? ¿Crees que somos nosotros los verdaderamente felices? Lao Tse tiró la vara, y acercándose más a su discípulo, siguió preguntándole. ¿Quién es feliz? ¿Los que están vivos o los que están muertos? ¿Quién es realmente feliz? La parábola termina repentinamente. Es una declaración muy enigmática. ¿Por qué Lao Tse le dice a su discípulo, tú nunca has nacido y nunca morirás? Porque el ego es el que nace, y el ego muere. En lo profundo, donde no hay ego, tú nunca has nacido y nunca morirás. Tú eres eterno, eres eternidad, eres el sustrato mismo, el material del que está hecha la existencia. ¿Cómo puedes morir? No obstante, el ego nace y el ego muere. Tú nunca has nacido y nunca morirás, pero ¿cómo saberlo? ¿Te gustaría esperar a que llegara la muerte? Eso es muy arriesgado, porque si vives toda tu vida inconscientemente, no hay muchas posibilidades de que te puedas volver consciente cuando mueras. No es posible, si toda tu existencia ha sido una continuidad de vivencias inconscientes. Morirás en la inconsciencia, no serás capaz de saber. Morirás en estado de coma, no serás capaz de observar y ver qué está pasando. Ni siquiera fuiste capaz de ver la vida, ¿cómo vas a ver la muerte? La muerte es más útil. Si realmente quieres saber, empieza entonces a volverte más alerta, más atento. Vive conscientemente, aprende sobre la consciencia, acumula consciencia. Conviértete en una gran llama de consciencia. Entonces, cuando venga la muerte, serás capaz de observarla, serás capaz de verla, y sabrás que, el cuerpo está muriendo, el ego está muriendo, pero yo no estoy muriendo, porque soy el observador. Este observador es la esencia misma de la existencia. A este observador se le llama Dios en otras religiones, y Tao, según Lao Tse. Hemos dormido por muchas vidas. Nos hemos acostumbrado a dormir, estamos roncando, metafísicamente. Vivir conscientemente es muy difícil, pero si lo intentas, poco a poco un rayo de atención empezará a entrar en tu ser. Es una posibilidad. Difícil, pero posible, no es imposible. Y es lo más valioso que hay en la vida. En la parábola, cuando Lao Tse termina de preguntar, el discípulo tiene que meditar sobre la cuestión, tiene que estar consciente de la muerte, de la vida, del amor, de esto y de aquello. También tiene que meditar en la pregunta, ¿quién es realmente feliz? ¿Eres feliz solo porque estás vivo? No lo eres. El mundo en su totalidad es muy desgraciado. En consecuencia se puede deducir una cosa, y se puede deducir incondicionalmente que, el simple hecho de estar vivo no es suficiente para ser feliz. Hace falta algo más para ser feliz. Ese algo más es la atención consciente, ya que, con la luz de la atención consciente, la oscuridad del ego desaparece. En consecuencia, cuando la vida tiene un punto adicional de atención consciente, se producen grandes cosas. Primero, el ego desaparece, y con la desaparición del ego desaparece el nacimiento y la muerte, como ya se dijo anteriormente. También con la desaparición del ego, por fin te das cuenta que, esta existencia es una. No estamos separados de ella. Estamos unidos entre todos. Somos una totalidad. No somos islas, somos un continente. Tú estás en mí, yo estoy en ti. Los árboles están en ti, tú estás en los árboles. Es un todo interconectado. Es como si se tratase de una vasta telaraña. ¿Lo has probado? Toca la telaraña en cualquier punto y toda la telaraña empezará a sacudirse, a temblar. El todo vibra. Toca la hoja de un árbol y habrás hecho vibrar con ella a todas las estrellas. Es posible que no lo puedas ver ahora mismo, pero las cosas están tan profundamente relacionadas que es imposible no tocar las estrellas al tocar una hoja, la pequeña hoja de un árbol. Ahora bien, el Tao está por el todo y no por la parte. Cuando la parte existe dentro del todo, cada cosa es armónica. Cuando la parte empieza a existir por su cuenta, todo se vuelve inarmónico, hay desacuerdo, conflicto, confusión. Si no estás en fusión con el todo, hay confusión. Si la fusión con el todo no se está produciendo, con seguridad habrá confusión. Cada vez que dejas de estar con el todo eres infeliz. Permitamos que esta sea la definición de felicidad, estar con el todo es estar feliz. Estar con el todo es estar saludable. Estar con el todo es estar en santidad. Estar separado es estar insano. Estar separado es estar neurótico. Estar separado es perder el estado de gracia. La caída del hombre no se produce por haber desobedecido a Dios. La caída se produce por lo que él piensa que es. La caída se produce porque el hombre piensa que él es una entidad separada. Esta es una tontería, tú no podrías haber existido si tus padres no hubieran estado presentes, y los padres de tus padres, y los padres de sus padres. Hasta llegar a Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran existido, tú no estarías aquí. Por tanto, tú estás conectado a la totalidad del pasado. Además, Adán y Eva son sólo un mito. El pasado no tiene comienzo, no puede tener ningún comienzo. La idea misma de un comienzo es absurda. ¿Cómo pueden empezar las cosas de repente? Esta es una procesión sin principio de eventos. Pasado, futuro, tú estás conectado, esta es la dimensión del tiempo. Y luego, en el espacio tú estás conectado con todo. Esos árboles, el sol, la luna, las estrellas. Estás conectado con todo. Si el sol deja de existir o se enfría, como un día tiene que suceder, todos nos enfriaremos inmediatamente. Perderemos vida, porque la vida necesita calor. Por tanto, el sol te está dando vida continuamente. Y recuerda, en la vida no hay un proceso en una sola dirección. No puede ser. Existe el dar y el recibir, todas las vías van en dos direcciones. Si el sol te está dando vida, tú debes estar dándole vida al sol de una u otra forma. George Gurgiev le daba este sentido cuando solía decir a sus discípulos que la luna se alimenta del ser humano. Existe la posibilidad. Tú te alimentas de los animales, tú te alimentas de los árboles, cada cosa es alimento de algo. ¿Por qué tendría que ser el hombre una excepción? Gurgiev tiene algo de razón en ello. Cada cosa es alimento de otra, entonces ¿por qué tendría que ser el hombre la única excepción, al no ser alimento de nadie? ¿Es él quien se come toda la existencia y no sirve de alimento para nadie? ¿Por qué? Eso no es posible. Las cosas están enlazadas. Por eso Gurgiev inventó la hermosa teoría de que el ser humano sirve de alimento para la luna. La luna se alimenta del hombre, de la consciencia del hombre. Algo de verdad hay en ello, porque la luna llena enloquece a las personas. Por eso a los locos se les llama lunáticos, chiflados. Un lunático está chiflado. El océano se agita. Existe la posibilidad de que el ser humano también se agite en la noche de luna llena, porque el 90% del ser humano es océano y nada más. Un 90% de ti es simplemente océano. Tú estás hecho de océano. El 90% es agua, y esta agua tiene las mismas sales que el océano, exactamente en la misma proporción. Por tanto, cuando se alborota el océano, algo debe estar sucediendo también en tu cuerpo. Dentro de ti, un 90% es océano. Pero, algo debe estar alborotándose. Los poetas dicen que escriben hermosas poesías en la noche de luna llena. Los amantes dicen que algo se vuelve tremendamente romántico en esas noches. Además, es un hecho bien establecido en la actualidad, que más gente se vuelve loca en las noches de luna llena que en cualquier otra noche. Son pocos los que enloquecen en las noches sin luna, mientras que hay un gran número de personas que se vuelven locas cuando hay luna llena. Tal vez Gurgiev tiene algo de razón cuando dice que la luna se alimenta de tu consciencia. Puede que sea ficción, pero incluso ciertas ficciones contienen alguna parte de verdad, y cuando un hombre como Gurgiev crea una ficción, tiene que haber algo de verdad en ella. El todo está conectado. Estamos comiendo, estamos siendo comidos, por un lado tomamos, por el otro lado damos. Tú te comes una manzana. Un día el manzano se alimentará de tu cuerpo, tu cuerpo se volverá un fertilizante. Cuando estás comiendo la manzana, nunca se te ocurre pensar que, a lo mejor, tu padre o tu abuelo pueden estar en la manzana, y que posiblemente te estás comiendo a tu abuela o a tu abuelo y que, algún día, tus hijos te comerán a ti. Todas las cosas están conectadas. Esta conexión se expresa en la palabra Tao o conexión o interconexión o interdependencia de todo. Nadie está separado, de ahí que el ego sea absurdo. Sólo el todo puede decir yo. Las partes no deberían decir yo. Si ellas lo tienen que decir, lo deberían decir como un formalismo lingüístico, pero no tendrían que apropiarse el yo. Cuando existes separado de la existencia, existes en la desdicha, porque llegas a desconectarte, y nadie más es responsable de ello. Lo eres tú. Cuando estés feliz, observa lo que pasa. Cuando estás feliz no tienes ego. En esos momentos de felicidad, de gozo, de gracia, el ego desaparece súbitamente. Tú te estás fundiendo más en el todo. Los límites son menos claros, los límites están más difusos. Cuando los límites quedan completamente difusos, como si el río hubiera desaparecido en el océano, cuando todos los límites quedan difusos, y eres uno vibrando con el todo, hay felicidad. Sé total. El hombre que está dormido no puede ser total para nada. Si cuando estás comiendo piensas en mil y una cosas, no eres total, simplemente te llenas mecánicamente. Puedes estar haciendo el amor con tu compañera o compañero, y no estar totalmente presente. Puedes, tal vez, estar pensando en otras mujeres, hacerle el amor a tu esposa y estar pensando en alguna otra mujer. O puedes, tal vez, estar pensando en el mercado, en los precios de las cosas que tú quieres comprar, un automóvil, una casa o mil y una cosas, y hacer el amor mecánicamente. Sé total en tus actos. Ser total implica no pensar en otra cosa, y al ser total tendrás que estar muy alerta, muy atento. Si estás comiendo, estás comiendo simplemente. Estás totalmente aquí y ahora. El comer lo es todo, no te estás llenando únicamente. Lo estás disfrutando. El cuerpo, la mente, el alma, están todos en sintonía mientras comes. Hay una armonía, un ritmo profundo entre los tres niveles de tu ser. Entonces el comer se vuelve una meditación, el caminar se vuelve una meditación, el cortar leña se vuelve una meditación, el sacar agua del pozo se vuelve una meditación, el cocinar se vuelve una meditación. Las pequeñas cosas se transforman, se convierten en actos luminosos, y cada acto se vuelve tan completo que adquiere la cualidad del Tao. Cuando eres total no eres el Hacedor. Entonces Dios es el Hacedor, o la totalidad es el Hacedor. Tú solo eres un pasadizo, un puente, y volverse un puente es dicha, es bendición. Arábola termina repentinamente. Es una declaración muy enigmática. ¿Por qué la Hoxe le dice a su discípulo, tú nunca has nacido y nunca morirás? Porque el ego es el que nace, y el ego muere. En lo profundo, donde no hay ego, tú nunca has nacido y nunca morirás. Tú eres eterno, eres eternidad, eres el sustrato mismo, el material del que está hecha la existencia. ¿Cómo puedes morir? No obstante, el ego nace y el ego muere. Tú nunca has nacido y nunca morirás, pero ¿cómo saberlo? ¿Te gustaría esperar a que llegara la muerte? Eso es muy arriesgado, porque si vives toda tu vida inconscientemente, no hay muchas posibilidades de que te puedas volver consciente cuando mueras. No es posible, si toda tu existencia ha sido una continuidad de vivencias inconscientes. Morirás en la inconsciencia, no sirigiéndose a su discípulo, dijo. Solo ella y yo sabemos que tú nunca has nacido y nunca morirás. ¿Crees que es ella la desgraciada? ¿Crees que somos nosotros los verdaderamente felices? La Hoxe tiró la vara, y acercándose más a su discípulo, siguió preguntándole. ¿Quién es feliz? ¿Los que están vivos o los que están muertos? ¿Quién es realmente feliz? La parábola más profunda en la historia, es una parábola taoísta. Se dice que cuando Lao Tse estaba caminando con su discípulo, vio una calavera con 200 años de antigüedad. Cogió una vara y señaló hacia la calavera, y de las capaz de saber. Morirás en estado de coma, no serás capaz de observar y ver qué está pasando. Ni siquiera fuiste capaz de ver la vida, ¿cómo vas a ver la muerte? La muerte es más útil. Si realmente quieres saber, empieza entonces a volverte más alerta, más atento. Vive conscientemente, aprende sobre la conciencia, acumula conciencia. Conviértete en una gran llama de consciencia. La parábola más profunda en la historia, es una parábola taoísta. Se dice que cuando Lao Tse estaba caminando con su discípulo, vio una calavera con 200 años de antigüedad. Cogió una vara y señaló hacia la calavera, y dirigiéndose a su discípulo, dijo, solo ella y yo sabemos que tú nunca has nacido y nunca morirás. Posible, si toda tu existencia ha sido una continuidad de vivencias inconscientes. Morirás en la inconsciencia, no serás capaz de saber. Morirás en estado de coma, no serás capaz de observar y ver qué está pasando. Ni siquiera fuiste capaz de ver la vida, ¿cómo vas a ver la muerte? La muerte es más útil. Si realmente quieres saber, empieza entonces a volverte más alerta, más atento. Vive conscientemente, aprende sobre la consciencia, acumula consciencia. Conviértete en un... En lo profundo, donde no hay ego, tú nunca has nacido y nunca morirás. Tú eres eterno, eres eternidad, eres el sustrato mismo, el material del que está hecha la existencia. ¿Cómo puedes morir? No obstante, el ego nace y el ego muere. Tú nunca has nacido y nunca morirás, pero ¿cómo saberlo? ¿Te gustaría esperar a que llegara la muerte? Eso es muy arriesgado, porque si vives toda tu vida inconscientemente, no hay muchas posibilidades de que te puedas volver consciente cuando mueras. No es por... ¿Crees que es ella la desgraciada? ¿Crees que somos nosotros los verdaderamente felices? Lao se tiró la vara, y acercándose más a su discípulo, siguió preguntándole. ¿Quién es feliz? ¿Los que están vivos o los que están muertos? ¿Quién es realmente feliz? La parábola termina repentinamente. Es una declaración muy enigmática. ¿Por qué Lao se le dice a su discípulo, tú nunca has nacido y nunca morirás? Porque el ego es el que nace, y el ego muere. La gran llama de consciencia. Entonces, cuando venga la muerte, serás capaz de observarla, serás capaz de verla, y sabrás que, el cuerpo está muriendo, el ego está muriendo, pero yo no estoy muriendo, porque soy el observador. Este observador es la esencia misma de la existencia. A este observador se le llama Dios en otras religiones, y Tao, según Lao Tse. Hemos dormido por muchas vidas. Nos hemos acostumbrado a dormir, estamos roncando, metafísicamente. Vivir conscientemente es muy importante.